Buenas tardes. Somos una cooperativa Kutraman, que está formada por los alumnos de primaria del colegio Klamantzuela. Nos gustaría que rellenase en esta entrevista para conocer mejor su trabajo, cómo ha llegado a él y cómo lo está desarrollando, con sus beneficios y dificultades. La realización de esta entrevista le llevará solamente 5 días. Muy bien. ¿El nombre? Eloísa. ¿La edad? 43 años. ¿La localidad? Libertad. ¿La circunstancia en la que vive en esa localidad? ¿La circunstancia? Por la que vive. Ah, no, porque soy nacido aquí, vivo aquí y vivo aquí. ¿Ha habido otras localidades arteriales? Sí, en Valencia. ¿Qué? Los hobbies. Leer, el teatro y caminar. Ahora la información sobre el trabajo. ¿El trabajo actual? Sí. ¿Definiendo? Tranquilo. Un poco. ¿Cuánto tiempo emplea en este trabajo? Pues, pues casi todo el día, ocho horas al día, o menos, nueve, contando los fines de semana también. ¿Tipo de trabajo, por cuenta propia, por cuenta ajena o procedería? No, no, por cuenta propia. No. ¿Ha habido otros trabajos anteriores? Sí, trabajé en un taller de confección. ¿Te gusta su trabajo? Sí. Cosas a favor de su trabajo. ¿A favor? ¿El poder? Pues, pues, no, el pasar mayor tiempo, pues, ni con vosotros. Es lo que más. ¿Y las cosas en contra de su trabajo? Pues, que lo que vendo tampoco es que sea muy propicio para la salud, pero bueno, es lo que hay. Y ahora le vamos a hacer unas preguntas sobre la información de su empresa. ¿Qué significan? El nombre de la empresa. Papelería, Jennifer y Arantxa. Están con papelería, Jennifer y Arantxa. ¿La actividad de la empresa? Pues, su propio nombre lo dice. Están con papelería, kiosco. ¿Los productos que elabora la empresa? No. Todos son comprados. Bueno, que se elabore aquí. ¿La antigüedad de la empresa? Pues, esto tiene... Doce a dos. No sé. Sobre doce, tres. ¿El nombre de socios? ¿El nombre de socios no? Solo yo. ¿Y el número de trabajadores? Yo. ¿Lugares donde desarrolla su actividad? Aquí. En la casa. ¿Lugares... ¿Hay algún lugar donde exportan sus productos? No. Todo se queda aquí. ¿Y de relación sobre el empresario? ¿Habría el negocio en caso afirmativo? ¿Por qué decidí abrirlo? Pues, decidí abrirlo porque el estanco que había aquí antes se cerró. Y no había tampoco ningún servicio de papelería para el colegio, ni para nada. Todo lo tenían que comprarlo en... Bueno, pues, lo típico. Solamente había lo básico. Un boli, una libreta y poco más. Entonces decidí abrir más en plan... Pues eso, papelería para que tuvierais más material. No tuvierais que desplazar fuera. Y, bueno, pues en plan de kiosco tampoco había nada. Y aproveché para que me concedieran el estanco. ¿Y nos puedes decir algunos consejos como empresario? Pues que tienes que trabajar muchísimo. ¿Y por qué se llama así la empresa? Pues porque mejor nombre que ponerle el de mi dos hijas. ¿Ha afectado la crisis de su negocio? Sí. ¿Y qué medidas has tomado contra la crisis? Pues echar más horas. Bueno, muchas gracias y perdonen las molestias. Gracias a vosotros. Adiós. Muy bien. Hasta luego. ¡Ey, quita!